Exactamente, esta escuela está ubicada en el barrio La Gloria, allí en el departamento Godoy Cruz. Vamos a escuchar a los directivos que hablan al respecto de esta decisión. Bueno, la escuela se reorganizó en turno mañana por la baja matrícula. Hacía años que se venía a través de la Dirección General de Escuela observando la matrícula de la escuela. Entonces se reorganizó subiendo segundo B y tercero B al turno mañana. La escuela cuenta con jornada extendida en sexto grado y séptimo grado, lo cual está abierta de las 8 hasta las 3 de la tarde, ya este mes empieza la jornada extendida. Pero se hizo una reorganización de la matrícula. ¿Y con los docentes que daban clases a la tarde, qué pasó? Teníamos dos docentes que por incompatibilidad horaria no pudieron acceder a pasar al turno mañana. Y una docente, sí, la docente tercero está trabajando con su mismo grupo en el turno mañana. ¿Cuántos chicos vienen a la escuela en la mañana, o sea, ahora en general? Nosotros nos hemos quedado con una matrícula alrededor de 231 alumnos. Hoy, por ejemplo, ingresó una alumnita que teníamos, que viene también de otra escuela, pero ha sido alumna nuestra. Así que la idea es incrementar la matrícula, realizar una convocatoria con la comunidad para trabajar juntos y en esta gestión se van a incorporar algunos talleres para padres y refuncionalizar la calidad educativa de los chicos. Bueno, y rápidamente vamos a escuchar también la respuesta desde la Dirección General de Escuelas, del Director de Educación Primaria de la DGE, Sergio Márquez, que esto decía. En la Escuela Pedro Arce nosotros estábamos haciendo un análisis, tenemos un problema de la baja matrícula en el turno tarde. Tenemos solamente tres cursos o tres grados abiertos, que es primero, segundo y tercero C. Y, bueno, después de hacer un análisis con los supervisores y teniendo en cuenta el beneficio pedagógico de los chicos del turno mañana, hemos decidido, sí, hacer un cierre, dado que era solamente un curso, tenía ocho alumnos, otro diez y otro doce, por los motivos, básicamente, de que el equipo directivo tenía que dividirse en dos turnos, para más de 200 alumnos en la mañana y para 30 en la tarde. Y, aparte, por una cuestión pedagógica también, en la cual el alumno no solo aprende con el docente, sino también con la interacción con sus compañeritos, sí, y un curso con ocho alumnos es muy diferente a tener 20, sí. Así que ese fue el motivo por el que nosotros estamos haciendo ese análisis y se cerró. ¿Qué problemática hay de que no van los chicos a la escuela? ¿Qué análisis han hecho? Nosotros tenemos abierto la matrícula para todos los cursos, sí, y, lamentablemente, no hubo inscripción para esos grados. Vemos que hay una distribución, sí, geográfica de las familias, porque en otros departamentos cercanos tenemos una cantidad mucho mayor de matrícula en los cursos, en los grados. Entonces, suponemos que es eso, sí, o sea, es una zona urbano marginal, también catalogada de esa forma. Y hay papás que, obviamente, tratan de llevar a sus hijos en el domicilio de trabajo, o sea, tenemos en Capital, sí, escuelas en las cuales tenemos mucha solicitud de matrícula y que, por ende, obviamente, diferencia a estas zonas en las cuales no tenemos esta solicitud.